¿Qué tiene el Dublín que engancha tanto? Efectivamente, sí, viene esta la sede oficial del equipo de rugby, del Quesos, del Brac Quesos y nada, vienen aquí muchos los jugadores de rugby y ponemos todas las tardes el fútbol, mañana tenemos fútbol, esta tarde hemos tenido fútbol y pantallas en directo, muy buena cerveza, muy buen ambiente y eso es lo que ofrecemos. Y eso está la gente así de animada, ¿no? Sí, efectivamente. El fútbol yo no sé qué pasa, bueno, en realidad todo el deporte mueve a todo el mundo. Sí, efectivamente, el deporte mueve a las masas, efectivamente, ya sea el fútbol, el tenis o cualquier tipo de deporte mueve a la gente, efectivamente. Esta tarde habéis tenido partido, entonces claro, la gente estaba muy animada y también pues varias confrontaciones en, bueno, quién va a ganar, quién no, entonces el ritmo de las cervezas iba subiendo, el ritmo de la música también. Por supuesto, la música se aumenta y la gente pide más cerveza, así que genial. Al igual que, resultado, alegría y diversión. Yo he acabado muy contenta, la verdad. Claro, claro, ha ganado tu equipo, ¿no? Sí. Ay, bueno, nunca llueve a gusto de todos, porque bueno, yo soy del Real Madrid, pero... Claro, pero es lo que hay. Algunas veces se gana y otras se pierde. Y ahora ya que va haciendo mejor tiempo, la gente se va animando. ¿Tú qué crees? ¿Que la gente seguía mucho, pues, con esto de la primavera, que están un poquito alterados? Sí, yo por lo menos lo hago, entonces pienso que la gente también debería hacerlo. Y tú eres de las que por la mañana se levanta con música, ¿no? Claro, por supuesto. Es que si no me levanto mal y todo. Lo que no nos va a cansar es venir aquí al Dooling Bay. Las mejores cervezas, la mejor gente y la mejor música. ¿Para qué queremos más?